Se da la partida de Clásico Mariano Ugarte Álvarez y Manuel Ugarte Almonte ha sido retirada del partido número 7, Corazón Perfecto. Inmediatamente Musa Linda toma la punta, segunda se ubica Flor de Luna. En el tercer puesto Maeva, en el cuarto lugar Paz, en el quinto puesto ha quedado Sidonia. Va recorriendo así los primeros 400 metros, hay pelea en la delantera, Flor de Luna por fuera que ha dominado. Flor de Luna con ligera ventaja, en el segundo lugar Musa Linda, en el tercer puesto Maeva, cuarta marcha Paz. En el quinto lugar Portada, luego Sidonia, más atrás Pampa Bonita, última Brangelina. Ingresaron así a los últimos 600, Flor de Luna marcha en la punta Maeva, pasado al segundo lugar. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció por fuera Maeva y por dentro Flor de Luna prácticamente en línea. En el tercer puesto, marcha Paz, muy cerca Musa Linda, muy cerca Sidonia. Faltan 250, Flor de Luna ha sacado cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. De atrás avanza Sidonia, avanza Portada. Faltan 100, en la punta marcha Flor de Luna. Flor de Luna, un cuerpo de ventaja, Sidonia pasa al segundo lugar y se acerca. Muy abierta Pampa Bonita, faltan 30, Flor de Luna, Sidonia. Tercer en línea, remata Brangelina junto con Pampa Bonita. Encima Paz, luego remata Portada. Más atrás Musa Linda. Llegada de fotografía en la séptima carrera del programa. Entre el número 8 Sidonia y el 9 Flor de Luna con Iván Quispe.